Este viernes se registró una explosión en una toma ilegal en un ducto de petróleos mexicanos Pemex, ubicado en Tlahuelilpan, y da algo, que cobró la vida de al menos 94 personas. A pesar de la tragedia, se localizaron otras tomas clandestinas en una zona aledaña a donde ocurrió la detonación. Personal de Pemex y del ejército en Hidalgo encontró una de las tomas clandestinas este martes cerca de las 4 de la tarde horas a la altura de la carretera Tlahuelilpan cuando, en terrenos de cultivo, a unos kilómetros del ducto Tuxpantula. Por fortuna, fue hallada a tiempo y personal de seguridad ambiental de Pemex controló la situación, también solicitó la ayuda del ejército para acordonar el lugar. La segunda toma clandestina se localizó en Cuauhtepec, cerca del colegio de bachilleres del estado de Hidalgo, por lo que 300 alumnos fueron desalojados. Al igual que en el caso de la toma clandestina localizada Tlahuelilpan cuando, el personal correspondiente se trasladó al sitio para vigilar y evitar el paso. Estos dos últimos hallazgos se suman a otra toma clandestina detectada este lunes sobre el kilómetro 11,5 del ducto Tula-Salamanca, cerca de la comunidad de Teocalco, aproximadamente a 11 kilómetros de Tlahuelilpan. La situación causa alerta, pues el caso que se registró el fin de semana cobró la vida de personas que no midieron el peligro al acercarse a una toma clandestina y tomar el combustible, por lo que se busca evitar otro incidente de este tipo. Fuentes, Revolución 3,0 y periódico La Voz anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.